y en teoría estamos en directo hoy no sé qué me pasa que se me hace raro hablar solo no sé por qué totales estoy jugando estoy grabando lo normal pero hoy no sé qué ocurre todo es más bueno si estamos en directo sale directamente que bien pues vamos allá vamos a continuar con the darkness 2 ya no tiene que dar en teoría no tiene que dar mucho he jugado dos horas pero dios no me lo creo decías que la oscuridad no te dejaría morir pero pensé que la coña cuatro días en repararte después de que te volarán la gente estoy volviendo loco oye y aquí no sé cómo decirte esto pero el funeral de tu tía sarah va a celebrarse hoy malditos cabrones malditos cabrones ha sido culpa mía la han matado por mi culpa ese tal drag después de dispararte pero esto no estaba riendo todo se ha ido al carajo tus chicos echaron a la hermandad de aquí pero ten por seguro que volverás a ver telas con ellos la oscuridad no debe caer en manos de la hermandad ya aquí voy a ir a por ellos eso no va a pasar la oscuridad ahí estamos qué ocurre con las texturas a ver no lo tenía esto ya eso parece que lo habrá conseguido bueno a ver coge enemigos vulnerables y después usa tres para hacer una ejecución poderse hacer la recarga del enjambre vale esto es para cargar cosas ejecución demoníaca o y crear un escudo vale o sea esto es como el vale que está ocurriendo en esto porque esto ocurre parece en lego y además me pasa a mí también por más que lo miro lo que veo aquí es la campana de la libre sí claro hombre vamos a poner a tocar historias de todo esto pues si veo que ocurren más sitios me alegra verte otra vez en plena forma jefe alguien lo va a pagar muy caro por todo esto ya aquí tú dinos qué hacer es esa escopeta no puedo hablar contigo vale hola jackie me alegro de verte esos pirados intentaron llevarte a rastras pero le dimos la vuelta a la tortilla cuando te cargaste a la mayoría pero no pudimos salvar a la tía sara frank siento mucho lo de eddie hiciste lo correcto jefe no podías hacer eso es que es que es que tenía que elegir nos cargo de su mujer verdad desde luego cuidaremos de ser elegir entre tú y lo agradecerá elegía este porque espera momento vamos al menú principal ya contigo es que no sé qué texturas van a verse así de mal pero no quiero que pase Dios no me lo creo decías que la oscuridad no te dejaría morir pero pensé que la coña ha tardado cuatro días en repararte después de que te volaran la jeta ahí estamos vale todo bien ahora bien vámonos ocúpate de tus cosas haré lo que me alegro lo que quieras frank hiciste lo que desde luego gracias jefe vale vámonos ya que es un bálsamo para mis ojos joder siento mucho lo ocurrido aquí hay quien el cementerio es mejor que no subas que y chico no hace falta que no veas joder jimmy esto ha sido culpa mía Y me dices, no era tan fuerte si la atravesó el cuchillo Como esta gente no se extraña de que te hayan pegado un escopetazo en la jeta y sigas vivo Pues supongo que en realidad no pasa nada, ellos saben que tienen la oscuridadera aquí Hola, estás bastante recompuesto después de haber recibido un escopetazo en la cara No, no había tenido tiempo de limpiar eso Para que os pago, tío Se va a liar, ¿verdad? De acuerdo, vamos Ve tú delante, yo prepararé a los muchachos para cuando llegues Se va a liar, ¿verdad? ¿En serio? ¿Vamos a liar la parda? Vamos a pegar a alguien A los 18 me dedicaba a lamerle el culo al tío Polly Y solía pasar el rato en el bar de Rocco, un verdadero antro La camarera tenía unas tetas enormes Una vez me puse de copas hasta el culo y oí a alguien llamarme Y de repente, cinco tíos me dieron una paliza Esos cabrones me enviaron al hospital una semana Siempre hubo dos personas conmigo Jenny y mi tía Sarah El último día, cuando me había curado La tía Sarah me pasó un papel Eran los nombres y direcciones de los capullos que me habían acudido Aprendí rápido aquella lección Y no cometería los mismos errores que ellos Eh, eh, mira el suelo Uh, algo pasa con las texturas, tío ¿Cuántas? Aquí en realidad sí que estamos locos No puede ser, no pasa Otra vez Hola Vaya, bien Bien, gracias por... Tranquil, por esto Tampoco yo, tampoco hace tanto ruido, eh, loco Ah, me voy para allá Venga, ya aquí, volvamos a lo nuestro Ha sido un funeral muy bonito Ah, ya ha sido ¿Han hecho un buen trabajo, Albini? Claro De primera categoría Con clase Un poco largo Pero a los católicos nos gusta enrollarnos Ya ha sido ¿En serio? Jefe, ya sabes que estamos muy... Contentos de que hayas recuperado tu magia Bueno, unos de los nuestros opinan que quizá el ataque está relacionado con eso Ya sabes, ¿no? Dilo de una vez Sabes de sobra que te apoyaré pase lo que pase, Jackie Pero tienes que decirles algo a los muchachos, ¿eh? Te has pasado cuatro días encerrado con ese chalado de Johnny Cuando deberías haber muerto Solo queremos saber a qué nos enfrentamos ¿Te acuerdas? Saca los tentáculos y dice Mire, este es Juan Y este es Basilio Saludos De la derecha y de la izquierda Sí, claro, jefe No quería faltarte al respeto Venga, vámonos ya Los chicos se alegrarán mucho al verte de una pieza, jefe Pegas con el paraguas, Juan Es un arma Por favor ¿Pero ha sido ya el funeral o qué? Te acompaño en el sentimiento Gracias, hombre ¿No era el que estaba allí? No sé si se adelanta Y uno que parecía salido del señor de los anillos En plan fuerzas especiales Trató de llevarse a Jackie después de pegarle un tiro en la cara Pero dijimos ¡Y una mierda! Y los largamos por donde vinieron Ya, pero no habríamos podido con ellos Si Jackie no hubiera matado a unos cuantos antes ¡Coño! Si es Jackie ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? Madre mía ¡Ay, Dios mío! Van bien las texturas del juego, eh Madre mía Va bien Va bien el juego Va bien Uy, ahí está ¿Hay que hacer algo? A ver, si pretenden que me sienta triste por esto Pues no, vale No sé Siempre estarán conmigo No hay igual Gracias a eso Quiero que sepas que creo en tu... ¡Ay! ¿Pero qué leches? Ah, muchas gracias Hombre Muy bien Muy bonito Acueste una bomba en el ataúd Esa vieja es dura de pelar, Jackie ¿Cuántas veces tengo que dispararle para que se rinda? Porque tienes... ¿Me lo explicas? Perdón Porque tienes la oscuridad No, no hay nadie más Madre mía Las texturas A tope No, no hay nadie más Madre mía ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Ahora si me gusta, madre mía, puedo dejar de pensar en eso eh, que sigue a Braz por el cementerio, claro, hombre, ahora voy. Ay, me ha matado. Odio los de los escudos, no sé matarlos, no les puedo quitar el escudo así tal cual. O sea, ni con la c... ni con la c... ni con la c... ¿Ves? Es que no va. No, es que no, es que no puedo. Ahora, tío. Jope. Que no puedo, eh. Me mata solo uno de los escudos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiran luz? ¿Quién me está tirando azul? Jope, macho. Que no. Que no puedo contra esos dos. Ahora, tío. El karma es una putada, lo he bloqueado. Bien, yo he criado esta. Espera, porque probablemente haya una cosa de estas por aquí. Vale. Un cementerio, te parecerá bonito. No estoy convencido de que aku creo con la oscuridad. y no, es ahora despierta a mí eso venga hombre venga hombre ¡Dame! ¡Madre mía! Muchos pesados apenas Ahí está ¿Dónde? 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 Tío ¿Por qué este tío tiene los poderes? Pregunto Porque tiene poder, ¿eh? No lo entiendo, porque tiene poder Uy, pero sin munición Empaque Tiene que haber algún... algo por aquí ¿Esto? Nada, pero tiene que haberlo Estaré dejando los adresas ¡Wow! ¡2.000! Ven a ver Se ocupa de más salud Vale, me convence Incluso si es moníaca, hasta el problema de un corazón En el brazo de moníaca lo ejerce Incluso si ha afiliado en un breve periodo de tiempo Cada año de daño Me convence Vale Comer corazón y tanto Vale ¿De qué? ¿De qué? ¿Yo? Voy a sacar Por qué pescado ¡Si! Uy, todavía me he quedado ahí De la entrevista que voy mal Vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno entonces ahora tengo que ir. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Venga hombre Hay que deligármela Voy a hacer ruido, voy a cepillarme a ese pequeñajo Bien, para acá Uy, no puedo, vale ¿Dónde vas? No puedo, vale No puedo, vale No puedo, vale Vale Toma Una desertiva No va, ¿qué ha pasado? ¿Una luz? No Pues la bebida Si hago 4 me tendría que dar ¿Qué hago? Si pulso el 4 me tendría que dar escudo, ¿no? Vale, había una de esta que era que me diera escudo Afuera Eh, no, ¿por dónde es? Tiene que ser por aquí, ¿no? No, entonces Bueno, no puedo ir por otro lado Ah, bueno, por aquí Vale Entonces Sí, sí, hola ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Puedo coger esto? Oh, es un escudo Vale Siempre viene bien Vale, o sea, ya he estropeado esto ¿Ahora qué? ¿Dónde iba para eso? ¿Ahora alguna puerta que no...? Esto llevaba esto ¿Qué dices? Ah, vale Vale, sí, había Vale Ahí está el portador ¡Eres un cátigo! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Ah, le he dado! Pues que bien ¡Eh! ¡Vamos a reliquiar! ¡Ah, me ha tirado la cosa! ¡Madre mía! Como aguanta, ¿no? ¡Ay! ¡Me quitan la cosa! ¡Pues! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 No, pero no, no me sale lo de acuerdo del 4 No ¡Y dale que te pego! ¡Puesado! No, no tengo más armas, ¿en serio? No puedo hacerlo de 4 No me deja No me falta nada Un striker, yo creo que es un striker, claro que sea Me haría falta vida ¿Qué haces? Ah, me ha matado Pero como que me ha cogido, ¿no? Oh, desde aquí Vale Qué asco de hombre, tío Qué asco de hombre, tío Qué asco de hombre Ay, me quita las cosas el de atrás Y el delante es poderosísimo Que no me quita las cosas Ya está Hay que quitarle el escudo antes Pero yo quiero el escudo de la oscuridad de ese No tenía puesto el talento de... Bueno, puede ser ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Espera, también No me ha contado un trofe antes Ah, no, no es infinita. Ah, no, no es infinita. ¡Mira mía la luz! ¿Muerto? Ah, no. ¿Nada? ¿No hay nada? Espera, vamos a volver un momento atrás. Y coger así un poco de todo. Tenemos la Stryker esta. O sea, lo que sea. Tiene que parecer una escopeta. Parece la escopeta de Resident Evil 4. Que no me quiten las cosas. No les he pesado apenas. Quitándome las cosas. No hay nada. ¿No es que hay de la luz? ¿Era este? Cuéntamelo. Ay, está aquí. Bueno, aquí está. Mamia, pues no tiene vida. Uy, sigue escapando ese. Claro, ahora mismo. ¿Qué tenemos? Vale, vamos con esto. No, vamos solo cobra. Vamos full cobra. ¿Será porque no he comprado? No, exactamente. Este lo he comprado, ¿no? El de... El del escudo. ¿Esto qué es? A veces los enemigos muertos están en agujeros negros en vez de corazones. Con agujero negro, coge el agujero negro, un brazo moníaco y lánzalo para crear un remolino de muerte. ¿Ves? ¿No he cogido esto? No, esto no lo he cogido. ¿Cuatro para hacer un...? Los enemigos autodíos sonedan durante más tiempo. No, esto. Esto lo hemos dicho. Me mola esto, tío. A ver qué pasa. O sea, cojo el corazón y lo hago. A ver qué pasa. O sea, cojo un corazón y lo hago. A ver, a ver... Y luego, aquí... ¿Veo? No puedo. ¡Jopre! Desguardizas, eh. Lo desguardizas. He avistado al... ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque bien pensado, mejor nunca, nunca, nunca más Eh, chico, todo esto se ha ido a la mierda en nada Qué mal, jefe ¿Dónde tengo que ir? Me he perdido, ¿dónde tengo que ir? Hola, con Vinny y Minelatrio Uy, ¿qué existen estos? Es una mala idea, Jackie Muy mala idea He hablado con Vinny Deberíamos escondernos una temporada hasta que todo se calme Bien pensado Deberíais hacerlo todos Pero yo voy a terminar esto, esta noche ¿Qué significa eso? Que me voy al viejo paseo marítimo de Astoria Allí tienen algo que me va a hacer falta ¿De qué va todo esto, jefe? Dinos algo, los chicos y yo estamos listos para reventar cabezas Esos mamones se arrepentirán de habernos atacado No, Vinny Esto que tengo se ha puesto a todos en peligro Pero no volverá a ocurrir Tengo que hacerlo yo solo, ¿de acuerdo? Jackie, no puedo Es una orden, ¿entendido? Tienes huevos, muchacho Vinny Si no regresara De eso nada, Jackie Te veré cuando vuelvas ¿De acuerdo? Ahora, vámonos ¿Es el final del juego ya o qué? No, pues el final Es muy poco, tío Que vale que el juego es corto Cuando éramos críos Siempre estábamos tiesos Pero Jenny sabía cómo pasarlo bien Una vez en mi cumpleaños Nos colamos en una pista de patinaje Un crío estaba celebrando el suyo Y había tanta gente Que ni se fijaron en ella Cogiendo tarta y regalos Eran para mí Fue mi mejor cumpleaños Nos colábamos en cines En bares Donde nos diera el punto Y cuando nos pillaban Ella siempre nos sacaba del lío Tenía labia para entrar Y también la tenía para salir Pero debí imaginar Que tanta suerte No dura para siempre Oh, qué pena Era el amor de tu vida Y ahora está siendo poseída por la oscuridad Bueno, claro Más vale que ese capullo no haya venido ¿Por qué iba a venir? ¿Por qué iba a venir? ¿Yetty? Por aquí Ah, muy bien Ven aquí Quiero enseñarte una cosa ¿Por qué así es? Esto no es real No eres real Mira, rata Sé cómo podemos correr No sin falta No quiero que sea real ¿Eh? ¿Nada? Uh, aquí parecería que iba a haber Bueno De estar Reñando Oye, nos colamos En la galería de monstruos Pero juro que no te asustarás Siempre supiste Voy a buscarte, nena Tú aguanta ¿Pero qué? ¿Qué está? ¡Hola, monos! Justo a tiempo Venga Vamos a equilibrar la balanza Ahí, 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 cambió No tengo armas, ¿no? No sé Bueno ¿Vas venido aquí sin armas? Solo con bombones Este sitio se ha ido a la mierda Estaría igual que hubiese niños Tú lo estás viendo Tú lo estás viendo Así que en realidad Esta feria ahí Super bonita Y todos los niños jugando Y el trasteceando las bolas Uy Es que quiero buscar A ver si hay reliquias Las reliquias molan Os espera a ver este sitio Ah, vale Está flipándolo Entonces, ¿vas a conseguirme un premio, rata? Me encanta ese oso azul Mira qué cara de gruña ¿Me recuerda a ti? ¿Y aquí? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Vamos, chico No tengo todo el día ¿Te animas o qué? Claro que sí, hombre ¿Puedes conseguirme ese azul tan grande? Por favor Si me consigues un premio Te contaré un secreto Pero no te hagas ilusiones Claro Dios, dime Oh, no puedo darle al tío ¿Queréis pararle al tío? Buen tiro, Rami Vaya, pero que lo vas a lograr Mierda ¡Qué buen tiro! Aquí tienes, chico ¿Pero qué? Eh, no es justo Yo quería el azul grandote Si quieres un premio gordo Tienes que ganar más, guapa Pero si le he dado a casi todos Pasen y vean ¡Pasen y vean! ¡Siempre se gana! ¡Ganen más para ganar mejores premios! Me vas a arrancar la cabeza, verdad ¿Qué es lo que te pasa, Jackie? Pareces un poco distraído ¿Quién habla? Por aquí, Jackie Por aquí Ah, tengo mis armas Y por qué si esto está abandonado tiene ¿Qué? 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 Agua en la leche No te hace aire No te hace aire ¿Pero dónde están las luces? Ok, es un poco de cientos voltios o que? Pero como hago lo de Nada ¿Pero por qué os...? ¿Por qué no os te lo transportáis? No lo entiendo. ¿Dónde está la luz? No la veo. Ah, ahí. No puedo quitarla. Ha muerto el mono ese. No sé, estar estoy. ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Dónde está la oscuridad? ¿Qué dices? La gente dice cosas muy incoherentes, muy incoherentes. ¿Dónde está el mono? ¡No se te ocurra mi carna! A ver tu corazón. Eh, me limpia. Ah, he roto esto ya. Bien. Ah, no se. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Ah mira, es con lo del agujero negro de muerte y destruyó Vale, ¿eso que es? Ah, vamos Uy, lo podría haber sido más lejos Ah, es que... Tío, es que... Están a la luz ahí Ahora, tío No, se me había quedado un poco Madre mía ¿Ya? ¿O qué? ¿Algo más? Ah Dios, eh, eh, que es que... Aja ¿Dónde está la luz? Es que no la veo Son los focos estos Me encanta esta pistola Mi favorita Uy, se ha quitado aquí Ah, no, ya estoy Ya se está aquí, vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Pero te has visto esto, no? Espérate Vamos a iniciar el punto de control Ay, Dios mío Me lo explica ¿Bien? Ay, Dios mío 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 Las texturas Madre mía Madre mía Es que no puedo apagarlo Si lo apago Me intento carniciar todo esto Voy a salir Ah, no, no, no Que se mueran Oh, no, no Oh, no Oh, no Dios Dios ¿Qué pasa? No, leche No te había visto Yo qué sé No te había visto Me cacito Oh, Dios Ahí Ahí El mejor Bueno, no pasa nada Me está tan fuerte De coger esto Pero la frecuencia De lo que aparece Es muy pequeña Mira, ahí la tengo A la tomar por las fines de oscuridad Yo creo que podrías matar a la gente solo con el poder de sus texturas Mira eso Aquí el mono Dame tu corazón Vale Fuera El mono va a la suya En teoría en el cooperativo uno es el mono, ¿no? Este es el puente de este administrativo Me queda munición de algo Ah, no Va bien, va bien Me queda munición de todo Qué fuerte No Desde aquí ¿Qué me cuentas? Esto me ha eliminado Madre, esto está vacío Esto está vacío Solo tenemos el Akademikov Vale Empalamiento doble Dos hombres, una pérdida Logro desbloqueado Dale No ha muerto ni uno Madre mía No ha muerto ni uno Madre mía Es que hay que usar más los poderes de la oscuridad Porque si no me queda disminución Va, depende de munición más o menos Esa me dio disminución Y alguna recortada Algo malo Esa es Nada, nada, nada Tiene que haber más munición por aquí Capaz, tú Y dale que te pego ¿Qué es eso? Mira eso La pérdida Perdón No, tío Pero tío Es que Lo he cogido Pero no me lo ha cocinado Vale, ya está Toma Pinchado doble Otra vez Dame logros Tío Tío Este es todo tan lleno de luz, eh Se me ha caído Aquí ya está Ahí 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 Hay munición De lo que sea, tío No me des luz Venga, de donde venga, no la quiero ¿Esta dónde viene? No, tía, tío Aquí, tío Pues si son muy pocos los brazos de mí, eso, eh Vale Espera, está pesado Está pesado este, tío Vale, ahora Ese sí que me ha matado antes Perdón Perdón, perdón No, no, no ¡Pero que se ha venido detrás! ¡Hala! ¿Qué me estás contando? ¡Dame ese! Es justo, se ha venido detrás Ahí, el portador ¡Pero que se ha venido detrás! ¡Pero que se ha venido detrás! ¡Pero que se ha venido detrás! Y esto tengo que cogerlo siempre ¡Pero que se ha venido detrás! ¡Pero que se ha venido detrás! ¿Otra vez? ¿Doble? Madre mía, tío Loro es bloqueado listo para la primera división Por hacer cuantos empalamientos dobles me ha dado esto Escuché a varios eh A ver, a ver estos que explotan Es que hace las bombas estas de luz ¿Qué pasa? ¿Qué luchas hay aquí? ¿Esta? No, quiero la cada vez mismo, vaya. Lo tengo aquí, no, este. Está aquí el pesado. Como verás, no me estoy acercando, es el pesado. No, no, no. No. Me mata, me mata, me mata, me mata. Que venga, tío. Es el que controla la oscuridad. Es que venga ya, tío. Es pesado. ¿Dónde estás? ¿Se puede saber? ¿Estás cerca? Creo que sí. ¿Qué pasa? Es que sale su mortal o algo. Es que vale. Estoy a tope, corazón. Siempre que me mata, nadie. Madre vida. No hay vida, hombre. El alien. No hay vida, hombre. Oh, jeje. El alien. Caraconda se llama Eh, nada más, la cobra esta La cobra esta mola Uh, tenemos un agujeraco negro Lo hemos perdido al pasar por aquí, ¿o no? No sé No, porque es que no sé de dónde proviene la maldita luz Hay que ir por aquí Uy, no se va ahí Si, si he venido por aquí He llegado aquí ¿Aquí qué? No hay nada ¿Ahora por dónde? Perdona, ¿me explicas por dónde es? Ah, una escalera No se ve, no se ve apenas Madre mía Vale, va La mecánica de controlar al bicho este lo hemos hecho una vez Y pro, ¿sabes? No hay más Venga, dame talentos A ver, ¿cuál decimos esto? Aumenta el tamaño del agujero negro Es que no lo es Hemos visto dos veces Es que me interesa este, ¿sabes? Vale Creo que las cosas que coja explotan Eso está bien ¿Pero es por aquí? ¿O qué? Vale, eso es Viniendo por aquí Viniendo por aquí Me la van a ligar, de verdad Bien, munición Esto es una... no Es munición Que pesado con el grande azul, ¿no? Premios para todos Jueguen y ganen Prueben suerte ¿Qué problema tienes con el grande azul? Jenny, ahora no puedo hacer esto Te juro que te contaré un secreto Pero bueno, chico ¿Cómo puedes negarte a una oferta de una chica tan guapa? Acierta más tiros y te llevarás el mejor premio Sí, un momento Que puedo contestar una cosita Ya está, sí A ver, ¿qué...? ¿Qué coño estoy haciendo? No sé Buena suerte, chico Juega más para ganar Estamos contigo Ah, a todos ¿Por qué me da la impresión de que lo has hecho así? ¡Uh! Así se hace rata Rata tu padre Ah, es el sheriff Vale Como odio, tío Los juegos en los que hay algunos que no hay que matar Esto está muy bien hecho para ser una fea del condado No sabía que tenías tan buena puntería No la tengo No le puedo dar al tío Vaya, podrías ganarte la vida con esto Jeje, eres muy graciosa Sabiendo que soy un mafioso Le sale recargado, ¿sabes? Uy, no le he dado ¿En serio? Habrá un logro Habrá un logro de conseguir lo perfecto Voy a decir que lo haya Lauren es bloqueado Perrito piloto Ja, perrito piloto ¡Eres alucinante! Tenemos un ganador Muy bien, chico Acércate y te daré tu gran premio ¡Eres balasazo! Qué guay Eh, rata ¿Recuerdas el secreto que te iba a contar? Sí, hombre Nada de esto es real Ah, gracias, hombre Ha sido muy... Ha, está el oso ahí en el suelo En serio Un momento, un momento Un momento, un momento Tengo que leer una cosita Porque me tengo que ir a la luego Y... Y... Me tengo que ir ya 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 Ostras, ostras, ostras Un momento, un momento Yo Methodio Lo detrás Lo detrás